¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos tenemos miedos, unos cuantos los dicen, otros nunca hablan de ellos. Cuando llega la pena, que sacude y castiga, todos, todos lloramos, aunque unos escondidas. ¡Suscríbete al canal! Todos tenemos miedos, unos cuantos los dicen, otros nunca hablan de ellos. Cuando llega la pena, que sacude y castiga, todos, todos lloramos, aunque unos escondidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!